¿Tú quieres Rambo? A los Rambo va a ser ¿Quieren Rambo? A los Rambo va a ser Ok ¡Esta maricón! Ok Vale, necesito que mates al chasqueador Es mano mio El chasqueador ¡Suéltame! Bro, el chasqueador Me va a matar ¡Me va a matar! ¡Muévete! Buena, oh my gosh Por favor se estábamos Carica Ok Ok ¡Muévete! 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 El chasqueador ¡Muévete! Ok ¡Muévete! 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 Todo tuyo, entonces. Tengo tres balas. Vamos a la botella de este. Menos mal que este tipo está haciendo algo. Porque el test, bro. ¿Test? Esa sí los veía pasar por delante de uno y no le disparaba. Parece que hay un camino por este pasillo. Vale, debería haberte dado el tiro. En la cabeza. Claro que sí, no lo maté. Ok, recarga. Recarga. No, 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 no. Oh, my gosh. Fuck that shit, bro. ¿Tienes lo? No. Ok, tienes lo. Oh, my gosh. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Nice, nice, nice. Oh, my gosh. Se viene el go-do, go-do. Bro, bro. No tenemos mucho familia con ese bicho, bro. Vamos. Mierda. Hay más en camino. Bloquea las puertas. Esto no los detendrá por mucho tiempo. Eso no suena bien. Tengo dos balas de cobertamente. Esporas, esporas, esporas. Eli, cúbrete. Debería curarme, ¿verdad? Debería curarme, debería curarme. Apúrate, 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 apúrate. Yo, 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 yo. Buena. Vale, recarga esta pistola. Es muy cabrón. Ok. Oh, my gosh. Cuando corre así, hay que correr. Vale. Yo, 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 yo. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Ok. Yo, 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 él no, no, no hace un, no, un, un, un movimiento de, de, de sliding ni nada, bro. Buen cobertazo, bro. Buen cobertazo. Buen cobertazo. Buen cobertazo. Esta munición. Gracias. Ok. Le da uno. Ok. Vale. Voy a intentar darle ahora. Vale, no lo maté, no lo maté, no lo maté y se va a envalentonar en cualquier momento. Se envalentona. Vale. Venga, bro, venga, bro. Te ayudo. Buena. Munición. Gracias. Más, más, ya es que ahora. Ya es que ahora. Maricón. Ok. Estoy bastante herido. Estoy bastante herido. Bro, como aguanta el cabrón, man. Mi turno. Nada de la maje. Nada de la maje. No, me va a matar, bro. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va. Ok. Yo, 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 yo. No, bro. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Corre, yo. Yo, 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 yo. Yo no tengo, no tengo ni para qué dejarme vida. Me va a matar. Me va a matar, el maricón, bro. No muere. Ah, si puedo. Tengo una de estas. Venga. Por los dientes que se la metemos. Hijo de tu puta madre. Retrociente. No puede ser, bro. No puede ser, man. What the fuck? I can't. Oh, cielos. ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. Gordinflón. De acuerdo. Entiendo. Podio interrumpir la lección de biología. Pero podemos irnos de aquí, por favor. Con mucho gusto, bro. No hay nada aquí que ya me... Vamos, gente. Bien. Aquí vamos. No va a estar balas en el sorteo especial. No va a estar balas en el sorteo especial. No. La clave es el siguiente cubón. Yo voy detrás de ti. Hijo de perra. ¿Puedo subirme? No. Ok. Vale. Vale. Entendido. Ok. Ok. Vale. Tengo uno más. Solo queda el último. Acábalo de una vez. Ok. Hola. Bye bye. Bye bye, cabrón. ¿Cuántas balas tengo? Tres. Nice. Bien, los tienes. Vamos. Súbeme. Súbeme. Llegame a la guía. Llegame a la guía. Listo. El problema es que no todo el tiempo esa técnica funciona. Por aquí. A veces es mejor aplicar la técnica que yo estaba aplicando. Vale, no era aquí. Creo que es a la izquierda. Ok, viene uno. Tres, tres, uno. Bye bye. Me repuso la condición. Somos blanco fácil aquí. Hay otra escalera por aquí. Venga. ¡Avanza! Estoy detrás de ti. Te mueres. Te mueres. Ok, ok. Ok, vale. Ok. Joel, por tu madre. Me ha cringe, bro. Entra en la casa ahora. Bueno. Eso salió bien. Uh. Bien. Eh. Iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Se puede meter con...! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. O, por lo que no he entendido, este es el... El gay, amigo de él. Aquí. Y... Asumo... ...que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. ¿Qué es mi batería? ¡Es mi batería! Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero... Las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. ¡Cielos! ¡Más cosas mías! Ok. Tanta munición por ahí. Es buena idea. Te pego un grito. Para si se lo preguntaban cómo lucía la persona que estaba enganchado. Ahí está. De arriba no se puede, pero... Por aquí hay una nota. Que él le dejó. De hecho. Aquí está. Nota de Frank. Dice... Tuve que encuentres esta nota. Pues tenías demasiado miedo de venir hasta esta zona... Hasta esta parte de la ciudad. Pero si por alguna razón lo encontrarás, quiero que sepas que siempre odié tus jadeas. Me cansé de esta porquería de ciudad y de actitud de reti... ¿Qué? ¿Reticencia? ¿Reticencia? ¿Será eso una palabra o está mal traducido? Reticencia. Ante el cambio. Puede ser una palabra. Deseaba de la vida más que esto y nunca pudiste comprenderlo. Y esa estúpida batería de la que siempre te quejabas. Yo la tengo. Supongo que tenía razón. Intentar salir de esta ciudad me matará. De todos modos, es mejor que pasar otro día contigo. Buena suerte, Frank. Todo lío. Todo lío, brota. Básicamente el personaje parece que es gay. Gay. ¿Listo? ¿Estarás bien? Sí, no hay problema. Estás haciendo un buen trabajo. Creo que debería saberlo. No te decepcionaré. Muy héroe. Es mi héroe. Me acuerdo. Ok Bien, Bill, hagámoslo Venga, Bill De una, bro Bien Pon primera Ya lo hice Mantén el pie en el embrague Y cuando comencemos a avanzar Sé cómo soltar el embrague ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa Solo hazlo bien Bien, Eli Prepárate Ahora Ahora, dale ¡Dale! Perfecto Buena, Eli Buen trabajo, niña Venga Venga, se avecina Se avecina la guerra aquí ahora Del otro lado ¡A la izquierda! Ok, suéltalo 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 Espárrate Dale ese estudio Este es mío, entonces Dale, te lo quito, te lo quito Venga Muevete Ok Llegando Dale Nos quedan muchas balas, cabrón Cabrón Estamos bien De vuelta al campeón Venga, ¿cuántas balas? Tres, ok Nos quedan Tres intentos más Mira, si llegamos a la colina La llevamos justo hasta el borde Creo que donde está el carro de policía Hay munición Ok, 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 ok Ok, tú, tú Vale Tu munición me viene bien Vale Tú Ok Te carga Preparate Me voy Venga Vamos No hay tiempo A empujar de nuevo Venga Espera Empuja tú Rápido Por favor, dime que hay munición Ah, fuck Ok Voy, voy, voy Voy, voy Venga Me queda una sola bala Esta es la ronda más difícil Ok, venga Suelta Ok ¿Quién? 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 ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¿Tú? Ok, tú Nice Eso Bien Una Venga Que cuente Venga, esa es la buena Gracias Ok Venga yo Rey Ey, hello Sabrón Venga 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 Bien Bien, Eli Prepárate Bien, Eli Enciéndelo Ahora o nunca Oh, shit ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí O sea que los infectados Oh, shit Shit, shit, shit Get it, get it, get it, get it ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Mata la velocidad! Bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos Tienes que admitirlo Se las arregló sola ahí Ustedes no lo lograrán Ten ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Respecto a tu amigo allí Eso es algo difícil Y yo ¡Richi! ¿A mano? ¿Cuántas eres? Estamos a mano Entonces lárguense de mi ciudad ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Bien Sé que no lo parece Pero no es una mala lectura Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio este tipo de finales ¿De dónde sacaste eso? Ah En lo que te a Bill En lo de Bill Digo, todo esto estaba tirado por ahí ¿Qué más encontraste? Bueno Ten ¿Esto te pone nostálgico? Sabes De hecho es de una época anterior a la mía De todos modos es un éxito Cielos Mira Bien Es mejor que nada Oh Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche Poco para leer Pero tiene unas fotos interesantes Bueno, Eli Eso no es para niños ¡Wow! ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso Solo Espera un poco Quiero ver a qué se debe tanto escándalo ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo Adiós, amigo Mala gente la Eli Mala gente Y... ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada No estoy cansada No, 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 no Bien, perfecto ¿Ahora qué? Tener en cuenta, chicos En tiempos así Se necesita Un carro monster, ¿ok? Oh, por Dios ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? Ni siquiera está herido Bro, bro, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Ok, corre Corre, yo, 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 yo ¿Cuántos zombies hay ahí? Es decir, básicamente ¿Cuántos hay ahí? Somos el tubo, somos el tubo Somos el tubo Tenía la barra llena Damn, bro Bro, que difícil está esta pinga Lárgate de mi vida Lárgate de mi vida Lárgate de mi vida Pero si estoy disparando No, que me estás contando, bro ¿Qué pinga te vas a hacer, ey? ¡Acero! 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 ¡Acero!